Hola, yo soy Federico López y estamos llegando a mi mes favorito. Sí, el mes de septiembre, porque en esta época realmente vamos a disfrutar todos los verdaderos antojitos de la cocina mexicana. ¿A quién no le gusta un buen pozole, unos buenos tlacoyos, unos buenos tacos, unos tamales? Pero por supuesto también ese mundo dulce como los buñuelos, el café de olla, el champurrado o todas estas golosinas de dulces mexicanos. El significado del chile nogada realmente es el gran, gran plato de septiembre pero también tenemos los antojitos, tenemos todos estos platos de la calle platos que de alguna manera están con nosotros todos los días pero en el mes de septiembre realmente es cuando más se vuelven mucho más icónicos. Yo los invito a que coman en los mercados, a que coman todos estos antojitos que encontramos en los puestos de la calle, en los puestos del día y que sobre todo representan nuestra cocina mexicana. Hoy en día la cocina callejera está de moda y en el mes de septiembre la vamos a honrar. Yo soy Federico López y esta es la Opinión del Chef y ¡Viva México!